Con un aumento del 40% en sus ventas, la industria licorera de Caldas rompe su récord de crecimiento de la última década. La industria licorera tuvo un 2016 excelente y pasó de 120 mil a 167 mil millones de pesos en ventas. Las transferencias para la gobernación en total son 57 mil millones contando IVA, pero las directas pasaron de 2.300 millones en 2016 y a este año nos van a transferir 10 mil millones de pesos. Las mejores cifras de los últimos 10 años se han presentado tras la actual gerencia de la industria licorera de Caldas. Son unos buenos resultados que se han obtenido durante el año 2016. Pienso que es muy satisfactorio y muy importante mostrar cómo la licorera toma una nueva dinámica, cómo la licorera tiene un crecimiento en sus ingresos del 40%, tiene una disminución importante en sus costos de producción, una disminución importante en sus gastos operativos y genera una utilidad operacional importante. Eso lo que nos ha permitido es tener una utilidad operacional de 47 mil millones y una utilidad, digamos, neta de 30 mil 200 millones de pesos, lo cual ha permitido que el departamento tome para su transferencia como excedente financiero 10 mil 100 millones de pesos y destine los otros 20 mil a la modernización, al incremento en el capital de trabajo de la industria licorera de Caldas para enfrentar la competencia.